Vivo en un destempo, atento a lo que creo Con poco se hace algo, solo sobran ganas Mente, sana, aflicción, penumbra, paciencia Vendrá luz, calma, dharma, música, arma, psala Se inhala, frecuencias que te eleva Onda inventiva, salida del callejón Con un ojo al cerro, bombas caen Alcaloide en esquinas, agosto en el barrio No solo viento sopla, para algunos Únicamente brilla aluminio, de ángelos Cuchillo, rebusca y pan de todos los días Mueren por controlar territorios Espero todos corran con la suerte El cuanso, baby, vivo a la acera En las eras, sangre, madres, grandes Carradas, cantinero, una botella Un trago por el Nico, otros por el Nea Por el Fayan, el Duan, por Brandon Su hermano gemeló el día que lo encontraron Desconsolado, me relata con pipa en mano Al querer darle una sorpresa a su familia Saliendo de cárcel, se montó una mula Aparecido, día después en el Lamborghini Hace poco asesinaron a su hermana Suenan malas, quien monta más plata El cerdo se lo queda, trenza al bajo esta red Expende un narcotráfico, policías, alcahuetas Con protección, sus padres lloran La muerte de sus hijos inmersos en gramos Habitan calles bajo, efecto soporífero Prolífero, destruye hogares Son varios casos así Descendencia por el gueto Malditas drogas, soga, plata para algunos El socio jibareada, su prole, exquisitos desayunos Por cuadras humo, vidas toman otro rumbo Suave se empeñaron hasta la estufa Y se puede salir, mundo ofuscado Hasta el más malo cambió Dejó el culo por bicha, la inalcanzable Entrega su cuerpo por susto Tierson tuvo casi costar el mano Tres hijas, hoy ya tiene estudio, carro su empresa Superación, su espacio, de mente Viñarme está cansado, ese entorno Esa puñala, qué rata Valoré que le está mintiendo todo en la casa Y su mamá está llorando Vétale ganas con los real Vivo en un destempo Atento a lo que creo Con poco se hace algo Solo suran ganas Mente, sana aflicción Penumbra, paciencia Vendrá luz, calma, dharma Música, almarzala Se inhala Frecuencias que te eleva Onda inventiva Salida del callejón Con un ojo al cerro Bombas caen Alcaloide en esquinas Alcaloide en esquinas Música, alcaloide en esquinas